Trato de olvidar cuanto te quiero Trato de negar lo que yo siento Trato de engañar al pensamiento Pero al corazón como le miento A veces hablo de ti porque no puedo olvidarte, no A veces hablo de ti porque te vivo extrañando amor Tu eres una chispa de amor, el arco y mi senso esplendor Y a veces hablo de ti porque me oprimes el corazón A veces hablo de ti Trato de olvidar cuanto te quiero Trato de negar lo que yo siento Trato de engañar al pensamiento Pero al corazón como le miento Y a veces hablo de ti porque no puedo olvidarte, no A veces hablo de ti porque te vivo extrañando amor Tu eres una chispa de amor, el arco y mi senso esplendor Y a veces hablo de ti porque me oprimes el corazón A veces hablo de ti, a veces hablo de ti, a veces hablo de ti Tu eres una chispa de amor que me encendió el corazón Te veo en cada rincón, te veo en cada rincón y me llena de dolor Saber que no estás aquí porque murió nuestro amor, a veces hablo de ti A veces hablo de ti, a veces hablo de ti Porque te vivo extrañando, tu eres mi chispa de amor Un arco y mi senso esplendor A veces hablo de ti, pero que a veces A veces hablo de ti Te veo en cada rincón y me llena de dolor Pero saber que no estás aquí Y sigo hablando de ti cariño A veces hablo de ti A veces hablo de ti Porque murió la ilusión Nuestras promesas de amor Porque el tiempo las borró A veces hablo de ti A veces A veces hablo de ti Tú eres una chispa de amor que me encendió mi corazón Por eso Te sigo extrañando ¡Ay! A veces hablo de ti A veces hablo de ti A veces hablo de ti Cariño, porque no puedo olvidarte A veces hablo de ti Y yo, yo quisiera estar contigo A veces hablo de ti Mi delirio fue adorarte A veces hablo de ti Escúchame, tan solo de sueños vivo A veces hablo de ti A veces hablo de ti Porque no puedo olvidarte Tú eres mi chispa de amor Un arco iris en su esplendor A veces hablo de ti Porque me oprimes el corazón A veces hablo de ti Porque murió nuestro amor A veces hablo de ti Gracias por ver el video.